venga elisa que coma sola venga abre la puta boca ya hombre no soy así no soy así que conste me saca de inicio elisa la pastilla que no entiendes que te la tienes que tomar no lo entiendes mira ¿sabes qué? que si no te la quieres tomar no te la tomes, si te dolen los pies y la cabeza te vas a joder, hombre, ya la puta pastilla